Can la competencia del psicólogo educativo para detectar y abordar el estado emocional del alumno en su día a día en el centro, junto a otros profesionales como los orientadores. No se trata de desbancar o mover otros roles profesionales que hay dentro de los centros, sino sumar expertos en competencia en cuanto a la conducta. Detectan ansiedad y depresión en edades cada vez más tempranas. Están en la base, apuntan, de muchos casos de autolesiones, conductas suicidas, de acoso, problemas de convivencia. Antes de los 15 años, digamos que ya comienzan con diferentes sintomatologías que esto, si no se atiende y se promueve y se previene todo lo que es la salud, irá a cronificar. Necesaria, señalan la implicación de profesores, alumnos y familias. Lo que ya están avanzando las comunidades autónomas es que ya empiezan a dotar de recursos para el próximo año, de dotar a los centros educativos, sobre todo estamos hablando de centros educativos hasta llegar a mi conocimiento públicos, de profesionales de la psicología, tanto a nivel, si quieres, de colegio como de instituto. Algo que también, señalan, ven muy factible en Asturias.